Música ¿Qué tal mis amigos de Youtube? Un saludote para todos ustedes que me están viendo mis amigos y la mera verdad estoy muy contento por estar otra vez aquí con ustedes y la mera verdad les quiero agradecer de todo corazón el apoyo que me han brindado porque pues la mera verdad sin ustedes no juguéramos nada mis amigos ahorita lo que vengo a hacerles mis amigos es un tutorial de como pueden chapear con plata cualquier pieza que tengan en su casa ya sea monedas, anillos, joyas todito se puede chapear así con este tutorial que les voy a hacer porque he mirado en otros videos que lo hacen el tutorial pero no dicen los secretos y lo que pasa no funciona el chapeado se cae entonces yo se lo voy a decir paso por paso como lo hace un collero entonces lo que vamos a hacer ahorita vamos a pesar la plata que vamos a a redictir en el ácido lo vamos a disolver ahorita está en cero a ver si se puede despreciar lo mismo 7.9 gramos 7.9 gramos entonces por ahí 7.9 gramos entonces ahí con esta plata la mera verdad nos alcanza para muchas piezas mis amigos lo que vamos a hacer con esta vamos a echarla esta pieza la vamos a echar en nítrico para obtener lo que es el nitrato de plata y ya que tengamos eso les voy a ir explicando paso a paso lo que sigue después entonces ahorita tengo la calentando en nítrico tiene 5 velocidades tu fita te la tengo ahorita en 3 si pueden ver ahorita está caliente entonces ahorita lo que vamos a hacer la vamos a echar para que se disuelva totalmente y nos den nitrato nitrato de plata paso a paso les voy a enseñar ustedes saben que a mi yo se los enseño de corazón toditito para que a ustedes les salga bien en su casa y que sea un trabajo bien hecho lo que voy a hacer ahorita voy a volver con ustedes ya que esté disuelta para seguir el siguiente paso vuelvo con ustedes mis amigos mis amigos aquí estamos de vuelta listos ya tenemos aquí el nitrato de plata lo que vamos a hacer ahora vamos a echar en un recipiente mis amigos con mucho cuidado aquí ya tenemos la plata vamos a echar en este recipiente ok muy bien ahora lo que tenemos aquí mis amigos es sal de cocina este sal de cocina se le echa con agua y se revuelve se revuelve que se disuelva este nos va a servir para precipitar que se convierta en cloruro de plata vamos a empezar a vertirla se le echamos toditita si pueden ver empezó luego luego la plata a precipitar a convertirse en cloruro ahí está entonces ahorita lo que vamos a hacer aquí mis amigos vamos a esperar unos 15 minutos que baje totalmente la plata lo que voy a hacer voy a esperar unos 15 minutos como les digo y ahorita vuelvo con ustedes ya que sigamos el siguiente paso como pueden ver se baja como si fuera queso no sé si han visto cuando hace queso se baja totalmente para abajo pero ahorita vamos a esperar unos 15 minutos para que baje totalmente vuelvo con ustedes ahorita ya que esté lista mis amigos aquí estamos ya terminando lo que es el precipitado que pueden ver ya la sal hizo su trabajo vamos a darle vuelta para que vean el cloruro ya está formado ya tiene peso como pueden ver aquí se nota que empieza a caer ya hay peso y ya tenemos cristalina la solución entonces aquí el siguiente paso el siguiente paso sería filtrar para sacar el nítrico este es un filtro de café y este tiene que ser de plástico y vamos vertiendo hasta que quede todo adentro esperamos que baje poquito y seguimos echando hasta que quede totalmente adentro como pueden ver ya se mira por el cloruro en caso que se pare lo que voy a hacer es que menea nomás menea poquito un poquito menea 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 y empieza a ser chorro pero todo está saliendo muy bien eso menos lo que voy a hacer voy a terminar de vaciar y voy a estar enfocando con agua cuando yo lo tenga listo voy a volver con ustedes como pueden ver mis amigos ya tenemos listo el cloruro de plata se puede sacar compañero ya está listo y enjuagadito para que funcione el cielo ya lo tenemos listo para trabajarlo ahí entonces ahorita les voy a enseñar las monedas que tenemos para para chapear tenemos un anillo también voy a apreciarlas entonces aquí tenemos una parte para cuando terminemos el trabajo con estas vamos a compararlas con aquella moneda lo que tenemos aquí compañero este es el Gold Max este es el que vino a reemplazar el chianuro de potasio porque lo que es el chianuro de potasio pues es muy venenoso y aparte que contamina y hasta lo puede matar y este es ecológico lo sacan del maíz este lo conseguimos por medio de internet es el Gold Max hace el mismo trabajo del chianuro mucho mejor que el chianuro de potasio también de verdad me ha funcionado una de las pruebas mineras al 100 entonces y precipita igual con 5 y todo es la misma entonces este lo que vamos a hacer vamos a echar el cloruro de plata lo vamos a vertir en el Gold Max ok se puede secar compañero vamos a agarrar el cloruro y lo vamos a vertir vamos a echarlo todo así ahí está ok ya esto es lo que vamos a hacer vamos a revolver revolver hasta que se disuelva totalmente si queda poquito no hay problema no pasa nada vamos a revolver bastantito bastante bastante que se disuelva la mayoría bueno vamos a dejarlo este tipo que se siga desolviendo vamos a guardar este lo que vamos a hacer ahora mis amigos es un paso muy importante que les digo que nadie lo revela es este esto que tengo aquí es nítrico entonces lo que vamos a hacer vamos a echar estas partes aquí moneditas y el anillo ok lo que vamos a hacer vamos a meter en 3 segundos aquí tenemos agua agua normal vamos a meter vamos a contar 1,2,3 entonces 1,2,3 y vamos a meter al agua ok para que se deshidrate lo que hacemos aquí que la moneda se deshidrata para que nos atrape bien bien lo que es el chapeado y agarra muy bien el chapeado y dura muchísimo tiempo el chapeado este es el secreto que nos revela vamos a meterlo 1,2,3 sacudir un poquito y al agua 1,2,3 sacamos sacamos y luego luego al agua lo que hicimos ahorita aquí están deshidratadas si les pueden chequear compañero están listas para atrapar el chapeado este es un paso muy importante que nadie que nadie nadie ni ha mirado que lo revela y es importantísimo ok ya están enjuagadas voy a apreciarles mejor aquí miren compañero y ustedes ya están listas para meter a chapear ya están totalmente deshidratadas ok lo que voy a hacer ahorita voy a estar removiendo y removiendo hasta que se disuelva totalmente y vuelvo con ustedes mis amigos para seguir el siguiente paso mis amigos como pueden ver ya está disolvido el clonuro ahorita estaba batallando con un poquito de clonuro lo que pasa es que lo que es el celulador ecológico que es el GOLMAX se carga y ya no agarra lo demás entonces lo que hay que hacer es echar una cucharita más revolver y se disolvió totalmente mis amigos vuelve a funcionar otra vez entonces ya tenemos listo para seguir al siguiente paso mis amigos entonces lo vamos a poner aquí aquí tenemos lo que son las moneditas y el anillo lo que vamos a hacer ahora lo vamos a echar para adentro ok lo que vamos a tratar de hacer para que funcione mejor vamos a parar las moneditas estas lo vamos a poner paraditos así así ok así despacito lo vamos a ir poniendo paraditos así se batalla un poquito bueno ahorita lo vamos a forar entonces ahorita me voy a dedicar a hacer eso le damos ahora unos 15 minutos para que gare el chapado al 100 y ahorita estoy con ustedes mis amigos para enseñarles como queda el trabajo mis amigos como pueden ver ya transcurrieron 15 minutos ya el chapado ya está a la perfección quedó muy muy bien ahorita todavía aquí le falta la pulida para que todo quede en 100 ok para que todo quede bonito que nos quede un buen buen trabajo ahí va ah si quedó muy muy bonito el trabajo si puede ver compadre que bonito quedó mire chapeado grueso grueso uno puede seguir puliendo por años y sigue dando brillo muy bonito ahorita todavía falta la pulida por eso las vemos opacas ahorita puliendo nos van a quedar al 100 lo que voy a hacer ahorita mis amigos me voy a poner a pulir y voy a estar con ustedes ya con ustedes todas listas para enseñárselas mis amigos aquí estamos de vuelta super contentos mis amigos con el resultado todo muy muy bonito quedaron las piezas se puede apreciar mi amigo estas piezas mi amigo si se les lleva a un joyero es mucho dinero el que cobra por chapear entonces nosotros lo podemos hacer en casa y nos queda muy bien como lo hicimos paso por paso no necesitamos más nos queda a la perfección muy muy bonitos materiales se mira color plata muy bonito entonces mis amigos si te gusto el video regalame un like y suscríbete y dale click en la campanita para que no te pierdas el próximo video vamos a hacer un chapeado de oro de 24 kilates va a quedar más más perrón que este mis amigos te los espero en el próximo vamos a hacer un chapeado un chapeado